Una nueva herramienta para la empleabilidad es hoy una realidad a partir de la creación de la Unidad de Empleo en la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Jiménez, Catucop. Este viernes la Catucop se convirtió formalmente en una unidad de empleo a través de un acuerdo de cooperación técnica y operativa con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta nueva unidad de empleo busca contribuir con la competitividad y productividad de las empresas de los sectores turismo y comercio mediante la prestación de servicios de empleo para encontrar el talento humano requerido en Puerto Jiménez. En el último año, 14.945 personas de Punta Arenas han recibido al menos un servicio de alguna de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Empleo, articulado por la Estrategia Brete, para lo cual se ha hecho una inversión de alrededor de 11.700 millones de colones. Actualmente existen siete unidades de empleo en Punta Arenas, la Municipalidad de Buenos Aires, Cotobrus, Osa y Corredores, así como la Cámara de Turismo de Osa y la Cámara de Turismo del Golfo Dulce y el INAH del Pacífico Central. Margarita Paniagua, presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Jiménez, agregó que para 45 empresas agremiadas será de gran utilidad la creación de esta unidad de empleo, ya que ayudará a identificar necesidades de talento humano del sector turismo y comercio, así como registrar personas en la plataforma del Sistema Nacional de Empleo y ayudar a que las empresas registren sus vacantes. Les entusiasma conectarse con los servicios Brete y ayudar a conectar la oferta y la demanda laboral en Puerto Jiménez. Esta alianza operará según los estándares del Sistema Nacional de Empleo, en coordinación con la Agencia Nacional de Empleo, ANE, a través de la plataforma informática ANE.cr. Las unidades de empleo forman parte del Sistema Nacional, creado por el Decreto Ejecutivo Nº 41.776 del 10 de junio de 2019 y conformado por instituciones del sector público y organizaciones del sector privado.